Música No somos un cruz, somos una copina Somos como tú, la familia es la destina Con la espiritu, con toda la actitud Somos el centro de tu Dios No somos un cruz, somos una copina Somos como tú, la familia es la destina Con la espiritu, con toda la actitud Con el centro de los días Y es que esta evolución ha pasado Mi raza de flores, mi raza de fueritos Y hay gente que es amor En la fondla Música 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 ¡Oh! ¡No se fija la vigente! ¡Nente! Es onidente ¡Para la gente! ¡Ese es pili y de la cena está caliente! ¡No se tiró para frente! ¡Nente! ¡Una en un ritmo para vigente! ¡Gente! ¡Es evidente! ¡Para la gente! ¡Ese es pili y de la cena está caliente! ¡Malos de este ritmo! ¡Eso es pili y de la cena está caliente! ¡Para la comida! ¡Para la comida! ¡Para la comida! ¡Esta de Dios me quedó sin saliva! ¡La vilación se ganó de la opulición! Son militares que vengan en el corazón Es evidente para toda la gente Hemos llegado a la luz del ambiente A muchos niños brillados en el pente ¡Fiesta! ¡Andos arriba! ¡Andos arriba! Estos disparos nos preparan los manos Preparan los pies y disparan ¡No! 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 ¡ess! ¡Because qué tanto no lo es 7! ¡No! ¡No! ¡Yo es matemático, pero bueno! ¡Aquí tu fuentes! Yo no soy un rapero, tema mejorado. soy uno género para seros, muy bien tre shuto... Elas пока, hora sienes ella, piedra liberal y ella, Més solea la cultura humana. ¡Que bien! ¡Vente con las manos, no le pegue! ¡Va! 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 Mi voz se quita, el antoño se deja caer Mi placa en tu barrio, tirada con strike El DJ, el DJ, el DJ ¡Va! 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 Me marca el tronazo de la tarima para escondar el freestyle Oído se da para estar igual La rana verde brinda cuando el ponido le mata Levanta la mano, saca dedo pa' la placa Regla de la madre, pero el ritmo de la lata La rana va a cumpa, mi escuela siempre fue el cu Estudios diferentes, pero casi igual que tú Estudios con el baño, con el tiempo de la luz De los polas, mamonas y una esquina, guay en mi crew ¡Uhhh! Esto de salirte a rapear Quiero que coñeva pa' llevarte a G-Pap El talento se lo dio, el talento se ha llenado Esto se acabará hasta mi funeral ¡Uhhh! Esto de salirte a rapear Quiero que coñeva pa' llevarte a G-Pap El talento se lo dio, el talento se ha llenado Esto no acabará hasta mi funeral Me juzgaron este nombre, se entusieron imperfectos Pa' que soledaron y surgieron estos textos Preguntan mis tiempos, rapes apostados Que intentaron prorestos ¡Uhhh! ¡Que se sienta! Como los clarecinos que te recordaron 90 ¡Uhhh! ¡No están venta! En mi paso bajo de este rap me lo revienta Arriba de este quiche se clavaron la dosis R01, C66 no se repite El dormir no compite Si quiero la gente, me cubrí con todo espíritu Y dáte pa' Ligingándome ¡ wait peep 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 peep! Up at the papi a Riają Universal crime Y ya support Escucha voz de las salas, dicen que grabé Anjale no veremos a bandido perqué sentirme grave, hasta de los pilos cuáles hacen que me engaje, cubrimos la locura para estar y no locarme, me abrazó, me pico, la de Dios, pintura, brillito, nosotros bailamos para toda su cultura, nos demoramos la lección que queda madura, el nuevo hacer a viajar sin el movimiento duro, dejamos calle, como bien distinto el barrio pa'l barrio, juntamos los otros elementos, sigues como el barrio, dejando más las bases del cal en el espectario, haciendo el movimiento de Egipto para un instante, yo, 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 no pienso que la historia a su alguien allí. No pienso que la historia tan en laantics, Sac Without You. Illuminio, Illuminio, Illuminio. Los instrumentos que estaba contando mi significa, por ejemplo no hay una tela, en su instancia por que una trведilla. Gracias por permitirlo que hacerlo, puedes comenzar a vivir y su ca RMCA puede ingresar La luz y el fin como vengan Life rap Liento, te muestran quieto La lento, te escuchas el ritmo lento Lento, quitaré el mundo con reto Ya te la sabes, hijo, mientras sufro reto Son tantas cosas en mi vida Que con el idioma se me olvida Mi familia es clandestina El paparriba no es su paparriba Life rap, lo que mi paparriba no me insulta La luz y el fin como vengan Y cuánto, todas las que te lleven Que con el padre maldito No burn, donrige más coche Con el uncle, primero le llame Si 피�o, así que tu le dedo Y cuánto, todas las que te lleven Y cuánto, estas las que te lleven Lento, qué parentes del padre maldito Quiero Johnny, 없는 mentón Que con el padre maldito